Sí, sí, muy amarillismo, sí, sí, si quiere continuar con ese tema porque muy amarillismo de cómo se está viendo. Bueno, pero habíamos quedado, si me permites Enrique, bueno, con el tema de la llamada de mi sobrino, él me había comentado todas estas cosas y entonces yo empecé a interesarme muchísimo más por el tema y empecé a ver que lógicamente mucha gente iba por ciertos caminos para buscar información, que era buscar a los allegados de Edwin para saber de Edwin, lógicamente, o a la familia de Edwin, cosa que me parece perfecta, los que lo han hecho, han ido por ese camino. Pero como ya estaba bastante trillado, creo que tampoco podía aportar nada y como sí me gusta aportar, valga la redundancia, prismas distintos, pues mira, pensé un día, mira, voy a manejarme en la comunidad gay. Y dirás tú, ¿y eso? Pues sí, y verás la cantidad de información que he sacado. ¿Por qué? A ver, yo tengo muchas relaciones con gente gay de Colombia, además en Colombia, digamos que, en España igual, pero bueno, no tanto, pues hay ciertos gays, cierta comunidad gay en ciertos niveles, pues socialmente en estratos, digamos, altos, porque no nos olvidemos, Colombia es un país que incluso sus ciudades están divididas por estratos, ¿no? Por barrios, el estrato 1 hasta el estrato 6, ¿no? Hay una diferencia. ¿Se refiere a que quizás haya allí un barrio sueca, Pip? No, 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 que quiero decir que, digamos que ciertos gays, no solamente de las grandes ciudades, sino que se conocen entre ellos mismos, ¿no? Pues de familias que no se lo han dicho, pero ellos tienen sus fiestas y además si tienes una economía, digamos, potente o mediana, pues viajan mucho y van a fiestas a otro sitio. Digamos que hay una comunidad gay de cierto nivel social que conoce muy bien cómo se mueve cada uno de sus miembros, ¿no? No digo la totalidad, pero es bastante habitual. No sé si en algún programa también lo comenté, es que en Colombia, por ejemplo, hoy en día todavía ciertas personas que van a una discoteca gay, digamos que no se mezclan con otros gays que puedan estar en esa misma discoteca porque digamos que son de... Es que cuesta decirlo, ¿no? Porque no lo digo como una crítica feroz, sino como una realidad social que todavía se vive en Colombia. Y entonces si, digamos, un chico de una familia más o menos pues acomodada y conocida, le gusta a un chico, digamos, de un estatus social un poco más bajo, incluso le llaman los tinieblos, muy fuerte, pero es como tenerlo, digamos, siempre en un segundo plano, ¿no? Sí, pero eso realmente, Paco, eso pasa con todo el mundo, no solo con los gays, ¿no? Es decir... Exacto. Si tú tienes cierto prestigio vistiendo, tu trabajito tal, de buena calidad y demás, por tus estudios, y te ves a un chaval o una chavala que va vestido de otra manera, pues tú dices, este no es para mí o yo no. Exacto. Es una persona, ¿no? Exacto. Pero pasa con todo, ¿no? Me encanta que hagas esta apreciación, pues traslábalo. En selecciones. Selecciones. Sí, traslada esto a lo que es el mundo gay o la comunidad gay o como le queráis llamar, y además en Colombia. Entonces, para más información, que es a lo que voy, yo moví una serie de fuentes que tengo allí, no solo de periodistas, sino de amigos míos y de amigos de mi familia, que, te vuelvo a repetir, tengo familia allí, y que tiene, pues, un nivel social más o menos elevado y que se conoce, pues, a la gente, digamos, que más destaca en ciertas profesiones y que son gays, ¿no? Y entonces empecé a mandar mensajitos y me decían, uno de ellos me contestó y me dijo, sí, mira, conocí a Edwin, me dijo absolutamente lo mismo que yo te he relatado anteriormente, pues un gran profesional, una persona muy educada, una persona muy respetuosa, y me dio unos contactos, que ahí va lo gordo del tema, que es lo siguiente. Como yo estaba empeñado en hablar en la relación sentimental de ellos, y dejarme de vainas de que era algo solamente económico, quería ir e incidir en el tema, pues, conocí el testimonio de las únicas tres personas que hasta hoy, hasta hoy, amigas de Edwin, no digo de Daniel Sancho, hasta hoy, he podido averiguar que conocían la relación sentimental y sexual de Edwin con Daniel. No los allegados u otros amigos de Edwin, que evidentemente le conocían, pero no sabían la relación que tenía ni con Daniel Sancho, porque ni le conocían ni sabían que era gay. ¿No sabes por qué es tu sobrino, me imagino, no? No, bueno, mi sobrino me dio unos contactos, hablé con esta persona que te digo, que además es un político, claro, no puedo decir nombres ni comprometer a según a quién. Además, un político de la zona que le conocía y le narra todo esto. Pero un privado me lo puede decir, ¿no? Ah, yo en privado te puedo decir, hombre, off the record, claro. No, off the record se puede hablar porque, ante todo, confío, si estoy en este canal, pues es que confío en ti, ¿no? Pero bueno, tampoco tendría en su momento gran importancia. Tiene más importancia lo que te voy a contar ahora. Y me dan el contacto de esas tres personas. Bueno, pues nos ponemos en situación. Son tres personas que sabían perfectamente la relación sentimental de Edwin Arrieta con Daniel Sancho. Esas tres personas viven en Bogotá. De esas tres personas, dos de ellas son médicos y son pareja. Dos chicos gay, pareja. Y el otro es un chico muy amigo de ellos y es auxiliar de vuelo. Auxiliar de vuelo. ¿Y todos coinciden en qué? No, estas tres personas conocían perfectamente la relación sentimental y sexual de Edwin Arrieta y Daniel Sancho. En contraposición, perdona. Ese tema sí nos ha quedado claro, pero me refiero. ¿También has podido preguntar sobre la forma de ser de Edwin? Claro, es que voy allí. Voy a ese tema. Pues resulta que de esas tres personas pude hablar. Además, ahora es intempestiva porque sabes que hay una diferencia horaria. Ahora es siete horas. Y claro, era por la noche aquí, cuando era la madrugada y ponernos de acuerdo era complicado. Pero bueno, hable con el auxiliar de vuelo. Que si te parece, para poner un nombre ficticio, para no liarnos, vamos a decir que se llama Pedro, ¿no? Lo he dicho en algún otro programa también. Y entonces yo le digo a él, oye, cuéntame esta historia. Y él me dice, mira Paco, conocí a Edwin porque yo trabajaba en una línea aérea que se llamaba, o se llama, creo que todavía existe, Latam, una línea aérea. Y le conocí en un vuelo que hacíamos a Santiago de Chile porque yo trabajaba en ese vuelo. Y mi pregunta es, pero bueno, era un pasajero más. ¿Por qué le conociste? ¿Por qué te acercaste a él? Y me dijo algo tan sencillo por su acento. Digo, ¿cómo? Dice, sí, mira, yo soy de Cartagena de Indias, que también soy del Caribe colombiano, más al norte del departamento de Córdoba y de su capital Montería, que es donde vive, bueno, en un pueblo cercano vive Edwin. Y entonces no sé qué estaban en el avión, pues subiendo los equipajes y tal, y algo le escuchó hablar y dijo, ah, ¿qué pasa, paisano? ¿Qué dónde eres? Y tal, pues mira, soy de tal sitio. Y bueno, pues a ver, entre dos personas, quizá tú no lo vayas a entender, pero entre dos personas gays, según qué cosa, pues mira, pues igual ese también es gay. Pero bueno, ahí no quedó el tema mal. Siguieron en el vuelo, pues lo típico, él asistiéndole en el vuelo y quedaron, oye, se cayeron bien. Mira, ¿dónde vas a estar? Y dijo Edwin, mira, ¿sabes qué? Yo tengo ahora una consulta en Santiago unos días y este chico se quedaba en Santiago de base porque sabes que los auxiliares de vuelo tienen que tener luego, aparte de sus horas, pues un descanso. Y le tocaba descansar y ¿cómo vas a estar en Santiago de Chile? Entonces quedaron esa misma noche, la misma noche que llegaron, y se presentaron dos amigos de Edwin de Buenos Aires, argentinos, porque sabes que él hizo su especialización de cirugía estética en la Argentina. Bueno, pues tuvieron una charla súper animada. Esos días se dieron, me parece, un par de veces más a tomar un café y empezaron, digamos, pues a crear esa amistad. Tal es así que el chaval este que hemos dicho que se llama Pedro, le dio su teléfono y dijo, oye, mira, cuando estés en Colombia, si tú vas mucho a Bogotá, pues oye, te quiero presentar a unos amigos íntimos míos y podemos, pues, yo sé, pues integrarte en el grupo. Y bueno, ahí quedó el tema. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no?, que un chaval auxiliar de vuelo, pues por estas circunstancias y por el acepto de Edwin, pues empiezan a tener esa relación siempre de amistad. Luego este hombre me cuenta que muchas veces, porque Edwin lógicamente viajaba a pasar consulta a Chile y era un hombre, pues, que le gustaba viajar, un hombre de buen comer, un hombre absolutamente generoso, fiestero, él era un hombre bastante transparente, ¿no? Y entonces era muy cercano a tener nuevas amistades. Y este chico, el tal Pedro, le dijo, mira, cuando pases por Bogotá, me llamas un día que quiero presentarte a dos amigos míos que son médicos como tú y que son pareja. Y, oye, pues tenemos una cena y tal. Esta gente, por cierto, para darte más datos, para que no haya equívoco alguno, viven en un barrio de Bogotá que se llama La Candelaria, que es un barrio céntrico de Bogotá, colonial, la zona de las más bonitas de Bogotá. Y ellos tenían, pues, un cierto nivel adquisitivo, compraron una casa allí y, bueno, pues invitaron a Edwin. Y ahí, bueno, pues se hicieron de la pandilla. Entonces, cada vez que Edwin iba a Bogotá, porque, ojo, Edwin vivía en Montería, no vivía en una gran capital como Bogotá, pasaría por allí, pues, a coger los vuelos y poco más. Y ahí se fue creando esa amistad, esa amistad, y fue cuando él me comentaba que ya con ellos, con esa confianza, les contó en su momento que tenía una nueva ilusión, que había conocido por una red social a un chico español, primero sin citar ningún nombre, y que, bueno, pues los primeros pasos en esta relación habían sido fructíferos, y Edwin era una persona muy enamoradiza, aparte de generosa, una persona absolutamente generosa. Este hombre español se refiere a Daniel, ¿no? Claro, le dijo que había conocido a un chico español. Realmente, lo que nos estás hablando es reciente. Bueno, súper reciente, súper reciente. Del último año. Sí, 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 por supuesto, súper reciente. Es que este chico que te digo, Pedro, el nombre cicticio, y la pareja esta de médicos, tuvieron relación con Edwin, me comentó hasta el mes de mayo, mayo-junio. O sea, sabían perfectamente de la historia que tenían, pero era un tema, pues, entre ellos. Tal es así que Edwin le comentaba que estaba tan ilusionado, y que, digamos, les preguntaba a esta pareja de médicos, oye, en su momento, ¿cómo se lo comentasteis vosotros a vuestros padres? ¿Lo supieron todos tus amigos? ¿Cómo gestionasteis este tema? Porque él tenía esa preocupación, digamos, esa asignatura pendiente de cuando formalizara, que de hecho lo que quería hacer, su relación con Daniel, quien, lógicamente, luego tendría que decírselo, pues, me imagino que primero a su hermano, a sus allegados, o a sus padres, no sabría cómo decirlo, decir, mira, es un amigo especial, o no contarles nada de la realidad, o solamente una parte, ¿no? Pues decir, mira, es que es mi socio, y tengo que viajar mucho a España, porque los negocios me llaman, ¿no? Y esa era un poco la incertidumbre que tenía Edwin en las últimas conversaciones con estos tres chavales de cómo iba a contar la realidad de las cosas. Pero como me dice Pedro, para nosotros era algo, pues, bastante ilusionante. Ojo, de estos dos chavales que eran médicos, uno de ellos era muy proclive a, digamos, a sumar cosas interesantes en esa relación, aunque no sabían que era Daniel, y decirle a Edwin, oye, Edwin, que sí, que ya es hora, tú piensas que vas a también poder expandir tu negocio. Venga, machote, para adelante, ¿no? Y había uno de ellos, el otro... Lo animaban sin saber, claro, que Daniel podía cometer lo que cometió... Claro, y sin saber, porque al principio no sabían quién era, no le había dicho, se llama fulanito de tal, y les había dicho que era este supuesto chef, ¿no? Porque luego tampoco ni chef ni historias. Yo conozco un poquito de lo que me han contado en la vida de Luis Sancho y, bueno, pues, no era eso. Pero quiero decirte que de esta pareja, además, que uno de ellos le animaba, el otro no. El otro siempre le decía, era como, ¿sabes? Cuando tenemos en la mente, cerramos los ojos, y si nos trasladamos al mundo de casi Disney, tenemos aquí el angelito y tenemos aquí el de abrillo, ¿no? Y él le decía, pero Edwin, vamos a ver, te lo has pensado bien, date cuenta que vas a tener que viajar mucho, porque Edwin tampoco quería cerrar su negocio en Chile. Y además era un chico o un señor que estaba pendiente siempre de su familia, le llamaba constantemente su familia también con ellos. Y para este otro chico, ¿no? Este médico le decía, ¿tú crees que esto va a funcionar? ¿No piensas que mejor había que madurarlo? ¿Que traigas a este chico a Colombia, que lo conozca la familia? Como decía él también, que lo conozcamos nosotros y tal. Y fue cuando ya Edwin ya le empezó a decir a ellos, mira, es un chico que tiene posibilidades, tiene muchas ideas en la cabeza, vamos a hablar también de negocios, y es muy guapo, y es muy guapo, porque a ver, Edwin se enamoró. Es que es tan sencillo como eso. A veces complicamos las cosas, mareamos la perdiz. No, esta es la historia de un señor de 44 años que por las razones que fuera, bueno, pues prendió la ilusión, la pasión y el amor en él y tenía de interlocutor, digamos, pues a un chico de 29 años, pues con la vida que llevaba Edwin y que le daba cancha, hablando en lenguaje llano, y que le engatusó y que seguramente tuvieron sus relaciones, porque él venía mucho también a España, y bueno, y era una cosa entre ellos. ¿Qué pasa? Uno apostó por esa relación que da Edwin con todas las consecuencias y lógicamente el otro no, porque nos hemos dado cuenta de lo que pasó, ¿no? Yo pienso que este chico, y ya es un comentario muy, muy personal, pues vio que esto ya se acercaba por las fechas a dar un resultado final y tener que decir a Edwin, oye, pues tiramos para adelante, por la razón que fuera, planificó, a este señor me lo quitó de encima y optó, pues, por esta manera tan terrible, ¿no?, que yo todavía no acabo de entender. Así que fíjate, esta segunda parte del relato que te he hecho, estas personas se han quedado, pues de piedra, ¿no?, de piedra, pensando que todo lo que habían hablado con Edwin, ah, ojo, para darte más datos, es que la vida es increíble, ¿no? Justo en septiembre y octubre, en las últimas conversaciones, perdón, que había tenido Edwin con ellos, les decía eso, que en septiembre y octubre iba a verse con, pues con Daniel o a finales de agosto y que iba a ser un otoño muy calentito, se reía, porque tenía tanta pasión por cerrar, digamos, ya ese acuerdo que tenía, porque él fue a Tailandia dispuesto ya a hablar, oye, ¿cómo organizamos esto? Porque no nos olvidemos que previamente había hablado con gente en España para que le averiguara, pues, un apartamento en Barcelona, no en Madrid, porque quería sacarlo de Madrid y por sus amistades, incluso hablaba de que le averiguaran una documentación para ser pareja. De hecho, no sé si él, digamos, se lo creyó tanto, 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 que lo daba todo por hecho y estaba totalmente enamorado, que yo creo que fue ese viaje a Tailandia, que además lo hizo, creo que desde Chile, pues este hombre iría en el avión absolutamente feliz pensando que le iba a recibir pues la ilusión de su vida con la persona que quería pasar los años futuros y que era un chaval que valía la pena porque lo podía presentar más adelante a su familia. Porque, a ver, si no hubiera pasado todo esto y ellos hubieran sido pareja, una pareja realmente pues que se quisiera y que fuesen aliados y cómplices en los negocios y tal, en algún momento Edwin tendría que presentar a este chico a su familia, no lo iba a tener de tinieblo o de oculto. Entonces fue eso. No te quería interrumpir, pero Lizardo te manda un superchat diciendo dale recuerdo a Paco de mi parte. Lizardo, aquí, te llevo en la patata, machote, que es un figura, Lizardo, es un figura. Un abrazo enorme, Lizardo. A mí qué me vas a contar, lo sufro todos los días. Bueno, oye, creo que es la hora de volver a recordarlo del like, que hay mucha gente, como no estoy viendo el chat, pero creo que a la gente le falta ahora dar el like porque lo importante es apoyar a estos canales y que todas estas informaciones que damos sin ningún ánimo de lucro, además, ojo, que quede clarito que yo ni cobro ni he cobrado ni cuando he ido a la tele ni cuando he colaborado con vosotros. En su momento si monto un canal ya será otra cosa y ya estará el tema monetario, pero ahora no. Y aquí estaremos para ayudarte, por supuesto, que para algo has venido aquí también a colaborar gratis, ¿no? Hombre, yo estoy encantado en la vida, pero bueno, eso será en un futuro cercano. Si quieres seguir haciéndome más preguntas al respecto que pienso que es interesante sobre... Porque yo te puedo contar mucho sobre eso, sobre la personalidad y la vida de Edwin Arrieta Arteaga. A mí lo de Daniel Sancho realmente, si te digo la verdad, me importa mucho menos porque empatizo más con la otra familia y dejar claro antes de que me puedas hacer la siguiente pregunta, que, a ver, que la familia de Edwin Arrieta, si no ha hablado de la condición sexual de Edwin, ya sea su hermano o su familia, es perfectamente normal porque igual no lo sabían. Oye, o igual, porque todas las madres creo que en su momento o en la familia, oye, pues según qué cosas pueden pensar, oye, pues mi hijo, porque ya tenía una edad, que normalmente pues los chicos pues ya se han casado, han tenido novias y tal, y bueno, podían pensarlo, pero que no fue un tema para hablarlo en familia y por eso ellos no pueden decir, oye, sabíamos que nuestro hermano o nuestro hijo pues era un chico gay y que tenía relaciones con otros chavales, ¿no? les habrá pillado por sorpresa. Pero yo desde aquí quiero manifestar que esta circunstancia no tiene por qué entorpecer absolutamente nada los hechos, ¿no? Hubiera sido una chica hubiera sido exactamente igual. O sea, que quitemos este tabú de que si había una relación entre ellos, que sí, que la había, que ni yo le he sacado del armario ni quien ha sacado del armario a Edwin Arrieta aquí en España ha sido Daniel Sancho porque porque no se hemos dado cuenta de lo que hizo. Y ya está. Lo importante al final son los hechos que por lo que va a ser juzgado y ya está. Realmente no sé si si dejarlo para otro día porque realmente tengo tengo una cosita que hacer. Bueno, tengo que ir a buscar a mi niña que está en la casa de unos amigos y si quieres matizar o terminar con lo que tú quieras y otro día continuamos por mí perfecto. Sí, cuando, a ver Enrique, cuando tú quieras y además yo pienso que ahora es un tema que va declinando porque no hay información muy fuerte o las televisiones que en un momento dado no esperes lo contrario que mañana o pasado sin avisar saquen pues su bombazo su noticia un poco ómnibus que llamo yo que van sacando y entonces se volverá a hablar el tema pero hasta que no haya ya no esté el juicio pues no se volverá digamos a dar la traya tan fuerte como se ha dado entonces yo solamente si mañana si mañana hay un bombazo está clarísimo que da igual quien lo saque que al final mañana de televisión española son sole ana rosa y otra vez otra vez la vuelta eso está clarísimo por supuesto yo lo que te puedo también un poco aportar es que después de esas conversaciones que tuve yo con y que he seguido teniendo y también con profesionales de los medios de comunicación en Colombia sigo en contacto con ellos hablamos muchísimo con este chaval con Pedro con el auxiliar de vuelo y con la otra pareja no he hablado pero él me cuenta absolutamente todo estamos ahora pendientes de algo que también comenté en otro programa de un compañero tuyo pero que es algo bastante complicado porque hemos descubierto que había una gran amiga de Edwin Edwin era un gran hablando bien juerguista le gustaba mucho bailar la salsa el merengue y tenía una amiga muy íntima suya con la cual salía mucho de fiesta y creo según este chico a ella también le había comentado a la única chica que le había comentado su historia con Daniel Sancho estamos detrás de esa pista creo que va a ser un trabajo fallido porque esta chica me ha dicho que había desaparecido del mapa y hace muy bien pero si yo tuviese otra información evidentemente como estaremos en contacto pues me llaman lo comentamos lo hablamos y ya para terminar si las personas que han estado escuchando han tenido a bien escuchar este programa pues les surgen otra serie de dudas tú las vas organizando y en el próximo programa como yo además día a día también recibo según qué información pues lo vamos desgranando intentando no aburrir a la gente no desinformar y lo poco que podamos aportar que sea veraz y sea real y ante todo ir todos en el mismo camino lo repito y no me cansaré que es intentar pedir que se haga justicia ejemplar para Edwin y Arrieta su familia sus allegados y que los hechos no nos pueden que nada nos puede despistar ante los hechos reales que ha sido el asesinato premeditado el descuartizamiento y luego pues el esparcimiento de todos los el amarillismo y el humo que no nos desvíen del camino de lo que son los hechos y la realidad que se ha ocurrido aquí claro porque nos podemos perder y sabes que los seres humanos al final pues tenemos ciertas memorias selectivas y nos quedamos a veces según nuestra nuestra forma de pensar pues con un concepto que he escuchado por aquí con otro por allí y al final me hago mi propia realidad o mi verdad y que no que verdades siempre hay una una sola y muchas versiones y nosotros estamos intentando aportar con nuestro granito de arena en mi caso y aquí en tu canal pues información que sea interesante y veraz ¿no? ante todo pues Paco muchísimas gracias te emplazo a que si hay cualquier cosa como estamos en contacto por vía telefónica o whatsapp me puedes decir lo que sea y te emplazo a que otro día si tenemos más cositas que hablar claro que sí te he invitado aquí y nada quería y nada